Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Arantxa y estás en el canal de Arantxa Perea. Bueno, pues hoy venimos con una comprita. Con una comprita que la verdad que lo que tengo aquí no es la compra terminada. He ido a comprar unas cosas a Mercadona y voy a ir también a Supeco. No sé si os meteré también lo de la carnicería. Entonces, como ya se me hace un poco tarde, no podía ir a Supeco, pues iré esta tarde o iré mañana. Y con la carnicería pues me pasa lo mismo. Entonces, nada, que os lo voy a meter todo aquí, ¿vale? Empezamos con lo que tengo aquí, ¿vale? Y bueno, pues hemos traído una tartita de estas con mensaje porque hoy es el cumpleaños de mi marido. Ustedes estáis viendo las compras una semana siempre más tarde. Porque, pues eso, siempre una semana más tarde. Entonces, hoy aquí es 21, aquí y allí, ¿me entiendes? Pero tú la estás viendo otro día. Que vaya tontería lo que he dicho ahí. Hoy es 21 de febrero. Y hoy es el cumpleaños de él. Entonces, pues he cogido una tartita. Iba a coger de estas, tipo como las que mire con dibujitos y demás. Porque a mis hijos son las que le gustan. Le gustan más estas y se las come mejor. Y entonces, al ver la del mensajito, digo, mira, le cojo la del mensajito que es igual tipo de... Sí, es igual como la de los dibujitos. ¿Veis? Es del mismo... Pues eso. Una tartita. Una tartita. He cogido unos panecitos de estos pequeñitos. De estos que... ¿Dónde está? Aquí. Panecitos. Once panecillos. Once unidades, ¿vale? Así pequeñitos, pues, para el marco, para los bocadillos. Bueno, quiero ir metiéndole de este, que se le va a llenar más, que en fin, mejor que el pan bimbo, ¿vale? Y nada, estos son blanditos, están muy bien. Y estos, pues, nada, los congelo, los ya partitos, para llevárselos al colegio. Pues solo los tengo que sacar, rellenárselos y ya está. Para una merienda. En fin, para lo que sea, ¿vale? Y los cogidos. Y he cogido tres barritas. No sé si me estáis escuchando bien, porque yo estoy oigo en un poquito con el nivel bajo. Tres barritas. De estas tres barras, de tres unidades. Normal, normal. Y nada, que aquí le saltó un pico, porque le he tenido que dar a Daniel. Y no sé si está dormido. Se lo he dejado ahí con los dibujos. Le he bajado los dibujos, porque, niña, al final me van a copiar un derecho de autor. Como me van a cobrar. Como se escuche. Entonces, le he bajado el volumen, lo he dejado ahí. Está montado en el carro, tal cual ha llegado con los dibujos. Y digo, por lo menos a ver si me deja grabar. Bueno, pues esto por aquí. Y seguimos. Seguimos por aquí. Tenemos pimientitos. Pues los pimientitos estos de freír. Pimientitos italianos. Y he cogido seis. 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 ¿Vale? Porque también tengo ahí un par de ellos más. Y pues esos son pequeñitos, la verdad. Esta vez son pequeñitos. Pero bueno. Pues eso. Pimientos. Pimientos. Por aquí sale, pues, bacon. Bacon ahumado. ¿Vale? De la selva. Por eso. Bueno, aquí sale pipas de girasol naturales. ¿Vale? Para echársela a los yogurú, para echársela a, en fin. Y es que vais a ver que dentro de poco voy a empezar una dieta. Sí. Ya os hablaré de ella un poquito. Pues esto. El salami este, que es tipo fue. No es tipo fue, porque este es más blandito. Pero bueno. Pues eso. De este del pozo. He traído uno. Por aquí sale. El sazonado de pinchito. La verdad que yo compro la carne y yo la sazono con esto. Buenísimo. Buenísimo. Pues tiene eso. Tiene especias, ¿vale? No me voy a ponerle todas las especias, pero no tiene azúcares ni nada, ¿vale? Aquí no pone nada de azúcares. Y, pues esto. Yo a mí me encanta. Yo me hago mis propios pinchitos, porque un día digo, quiero pinchitos. Me cojo, me saco mi carne. La carne que ellos quieran. De pollo, de cerdo, cabeza de lomo, pechuga, lo que quieran. O para hacerlo a la plancha y le he hecho una migajita. También. Entonces me lo ha traído, porque se me había gastado. Y he traído este sazonador de pollo asado. La verdad que este nunca lo he probado. Y digo, mira, vamos a llevárnoslo. A ver cómo sale. Que a lo mejor yo no hago pollo entero. Yo pollo entero no hago. Yo pongo los contramuslos. Y pongo una pechuguita. En fin, pero, pues, pasea sin alba al horno. O incluso, va a hacerlo a la plancha. Y tú le echas el sazonador y así le quitas siempre el mismo asado. Y ya. Pues eso. Me enrollo yo con dos sazonadores. Repito. Repito. Y para este cuarto de baño. No para el mío, que lo tengo ya puesto. Para este. Porque el de ahí se me ha gastado. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que puse el del Carrefour? Este de flor de cerezo que yo decía. ¡Uh! Qué bien, qué bien. Pues no. No, bien no. Bien no. Porque es un aroma muy sutil. No lo he notado apenas. Se me ha ido volando. Y nada. No me he traído otro chai. Para ponerlo en el otro cuarto de baño. Que es que estoy enamorada de él. Vamos. Zumito. Pues dos paquetitos de zumo. Pues ya sabéis. Mi mario se lleva al trabajo. Mis hijos pues se lo toman de vez en cuando. A los fines de semana. En fin. Y nada. Pues me he traído dos paquetitos. Y por último en esta bolsa he cogido un yogur de estos de beber de fruta del bosque. ¿Vale? Este lo he traído ya otras veces y está muy rico. Y es que me iba a traer las botellitas chicas porque es que a los niños el yogur de beber le encanta. Pero digo anda pues me viene mejor una botellana de estas. Esto trae un kilo y medio. ¿Vale? Y yo le he hecho en el vasito y se lo beben perfectamente. Pues pa merienda. Pa postre. Pa lo que ellos quieran. Pa desayuno. ¿Vale? Y nada. Me trae una botellita. Iba a traer otra de piña y coco. Pero digo no. Me voy a traer esta y ya si veo si me hace falta a lo largo de la mañana. O sea a lo largo de la mañana. A lo largo de la semana. Si veo que me hace falta pues me acerco por otra. Y ya está. Pues eso. Voy a subir la otra botellita niña. Bueno por aquí salen. Los platanitos. Ah y un anuncio hijo ya se te ha quitado. No. Espérate le voy a quitar los anuncios. No puedo quitarlo todavía. También ahora. Pues eso. Platanito. Me he cogido porque es que los plátanos ustedes sabéis que en mi casa no pueden faltar. A los niños le encantan. Ah bueno. A los niños le gustan todas, todas, todas las frutas. ¿Vale? Entonces pues eso. Platanito. Me he cogido este. Estos poquitos. En verdad yo me lo he cogido un poquitos. Yogur. Yogur naturales con azúcar de caña. Sabéis vuelto a ellos. Y por aquí salen los yogures griegos naturales. Los yogures griegos naturales que vamos que yo los he cogido para comérmelo. Tal cual. Pues echándole frutas, echándole lo que sea. ¿Vale? Por lo que os digo de la dieta que voy a empezar. Pero también estos yogures con mis recetas que si me acuerdo, que me tengo que acordar, me voy a poner una nota mental de mis recetas de pechugas al yogur que están en el canal. Que os la dejaré por aquí saldrá o también en la cajita de información os la voy a dejar. Pues también. Sabéis que la que la habito dado os ha gustado. Está buenísima, es sencilla, no sabe para nada yogur. Y tiene una cena, un almuerzo, lo que tú quieras. Estupendo. Por aquí. Pues los petis estos así de petis para llevar. ¿Y por qué? Porque se conservan hasta cuatro horas fuera del frigorífico y son los que puede llevar Daniel a la guardia. Aparte de los que son pasteurizados. ¿Vale? Entonces he cogido dos paquetitos. Son petis, pero así de beber. Y por aquí sale pues la fruta igual. He cogido dos de uno y dos de otro, ¿vale? Este es de plátano, fresa, arándano y avena. Y este es de manzana y mango. Pues igual. Para la guardia o para algún día que tengamos que salir así y para la merienda o lo que sea. Pero normalmente los uso para la guardia. A no ser que él lo vea en el mueble y quiera. Por aquí sale uvita. He cogido unas uvitas de estas sin semillas. Vienen pequeñitas esta vez. Y sale a dos con cincuenta y uno. Me ha salido dos con cincuenta y uno. El kilo está a cuatro con setenta y nueve. ¿Vale? Me veo yo hoy, no sé. No sé, me veo yo rara, ¿no? Es salchichas, salchichas. Que llevo dos semanas sin salchichas en casa. ¿Vale? Y yo sé que no son buenas. Pero a mi hijo le gusta y de vez en cuando papá cena me las pide. Y llevo dos semanas sin ella. Así que me he traído un paquetito. Y nada. Pues ya tenemos ahí salchichas. Dos semanas. No, llevo más. Llevo más de dos semanas, eh. Sí. He cogido un botecito de salmorejo. A mí el salmorejo me encanta. Y el tostado, así, con el jamoncito. Como sea. Me encanta. Soy súper fan. Y he cogido, pues, un botecito de estos chicos. Como os he dicho. Para tomármelo como me dé. O así, con cuchara o echárselo a la tostada. La tostada es con un poquito de salmorejo. Y el jamoncito. Está, que pena, chiquita. Por aquí está. ¿Queso rallado? Un bouda. ¿Habéis cogido el bouda? Pues, porque es que no sé cuál es el que cogí en otra compra. Que hicimos una lasaña o algo. Y le daba un sabor. Y creo que es el bouda. O a lo mejor elemental. No sé. Pero esta vez me he traído el bouda. A ver si es este. Por aquí el masi lomo finas lonchas. ¿Vale? ¿Os acordáis que en una de las compras os dije, ya hay, me he dado cuenta que hay masi lomo. Mira, ¿veis? Que no es solo masillo. Y me parece que se diferenciaba un par de céntimos o cinco céntimos. No estoy segura ahora. Pero ahora la diferencia es un poquito más grande. Sí. No me acuerdo si esto ha salido a 2.15. Adiós. No sé. Y el otro sale a 1.90, ¿no? O 1.90. No sé. Pero que han subido el precio de este. Yo al verlo, digo, yo lo cogí la otra vez porque me parecía como novedad que yo no lo había visto. Por lo menos yo no lo había visto. Novedad en mi casa. Y se diferenciaba muy poco. Me parece que eran cinco céntimos o no llegaba a los diez céntimos lo que se diferenciaba, ¿eh? Y ahora sí. Ahora se diferencia más de precio, ¿eh? Pero bueno, está bueno. Está bueno. Y me lo he traído porque tiene más... Tiene un 70% de carne. El otro tiene un 50% o así, ¿vale? Pues un... Un de estos de pollo, ¿vale? Como luego ya te comes. Pues igual. Pero de la marca que tiene allí en Mercadona. O sea, de la marca del Mercadona. ¿Qué te voy a decir? Que sí, que es una porquería, que todo lo que tú quieras. Pero mira, a mi hijo, pues lo vio la otra vez, le dio por él y ahora, pues lo quiere. Y pues bueno, pues para tenerla ahí uno, pues de vez en cuando... ¿Qué pasa, Daniel? Daniel se está cansando ya de estar en el carro, sí. A ver. Espérate, hijo, que ya voy a terminar. Bueno. Pues por aquí sale, pues mi bandejita de verdura que compro siempre que yo le echo al cuchero. ¿Vale? Pues eso. Esta me ha salido a 1,37. 1,37. Y ya te digo, la patata, el nabo, el apio, el puerro, la zanahoria. En fin, todo lo que yo hago, le echo al cuchero. Por aquí sale el queso edan. Pues he cogido este, el queso edan, está de 300 gramos. Y nada, el queso 2 lonchas. Por aquí tenemos también el queso tierno, 10 lonchas. Y este ha salido a 1,81, ¿vale? Y por último, por último, por último, tenemos las longanizas frescas. A mí me encantan las salchichas frescas, me encantan. Aquí pone longaniza, pero son salchichas. Sarchichas frescas. Y he cogido esto. Esto me ha salido a 2,69, ¿vale? Trae por 476 gramos, ¿vale? Y nada, lo he visto y las tenía antojas allá. Y nada más que las he visto y digo, mira, me las voy a llevar. Y bueno, que aquí os dejo esta compra. Que aquí, por aquí saldrá el total. Y que seguimos. Uy, perdón. Que seguimos. Que no me voy a despedir de ustedes. Porque todavía tengo que grabar más cosas. Y bueno, he empezado a editar el vídeo que os voy a mirar el lunes. El vídeo de compra. Y al final no fui a su peco, ¿vale? No fui a su peco, pues porque ya es cuando empecé a trabajar y demás. Y pues me hice imposible, la verdad. Entonces, eso lo veréis en el vídeo de las semanas que viene. Y nada, quería deciroslo y despedirme de ustedes. Porque no me despedí. En fin. Que espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.